Una carrera de fin de año que se celebró en Segovia el día 31 de diciembre. Una carrera que ha tenido un éxito, yo creo que rotundo. Al principio podíamos tener algunas dudas sobre el desarrollo y el transcurso de la misma, pero salvo la lluvia, que era lógicamente algo que nosotros no podemos controlar, y tres o cuatro aspectos puntuales que seguramente solucionemos en las próximas ediciones, yo creo que ha sido un éxito rotundo, un éxito de participación, un éxito también económico, porque hemos reducido a la mitad el presupuesto de otros años, lo que era antes la carrera san silvestre segoviana. Y además yo creo que también se han cumplido las expectativas que todos habíamos depositado en esta carrera, como es una gran participación, una gran implicación ciudadana, y que la gente, tanto los participantes corredores como los que están animando en las calles a estos participantes, pues realmente fuera masivo. Por tanto, el Ayuntamiento de Segovia, este año a nivel económico, vamos a aportar la cantidad de 5.766 euros, que es la diferencia, como digo, entre los ingresos y los gastos.